La investigación para la paz que tiene entre su agenda, introduce trabajar en Afganistán, trabajar en Colombia, en Guatemala, en Filipinas, en Bosnia, en Siria, en Túnez, en todo, en todo, en Siria, pero quiere también intervenir en temas de juventud, en temas de periodismo, en temas de desarme, en temas de salud, etc., pues como veis, en temas diversos, y esa diversidad lo que estamos afrontando, complejidad, porque la diversidad se manifiesta en el futuro. Entonces es una fortaleza, que nos eduquemos las personas que estamos inmiscuidas en temas de paz o en temas de feminismo, que podamos abordar la complejidad, es una fortaleza, porque nos hace más capaces de gestionar realidad, y es la mejor solución. De alguna forma, digamos, visibilizar nuestras redes es una fortaleza, y para nosotros, digamos, eso es muy importante, porque muchas veces nos percibimos, lo comentaba antes, que somos frágiles, pero tenemos dichas fortalezas, sobre todo si las visibilizamos y las ponemos en acción, o sea, para conseguir lo que queremos. Ahí quizás resida, la segunda parte que voy a pasar a la segunda pregunta, resida en las bases de las debilidades y las fortalezas de la educación para la paz y la pedagogía feminista, como estrategias emancipadoras. Nos da la tentación de hablar solo de debilidades, porque al poder constituido, al poder constituido en cada lugar, creo que no le gusta nada la palabra emancipación o emancipador, y creo que no tiene en absoluto el objetivo de que la población salga de la escuela con posibilidades de emanciparse y de ser seres libres, libres, mujeres, hombres, etc. Otra fortaleza que tiene la educación para la paz es que promueve capacidades que son muy necesarias en el mundo actual. Y otra fortaleza es que va generando conciencia, aunque tú vas generando conciencia y la conciencia es la capacidad de percibir qué ocurre en tu entorno y qué circunstancias condicionan en tu entorno, bajo los intereses que tú tienes, si tenemos unos intereses de construir paz e igualdad, entonces vamos generando conciencia. Tenemos que aprender a negociar y a construir esos escenarios en lo cotidiano, pero también digamos sería algo deseable en las políticas de nuestros gobiernos y en el ámbito internacional, buscar escenarios en los que sabemos que la peor, las lágrimas jamás es una solución. Una forma de cooperación es el amor, y hay un investigador en la investigación por la paz, también está planteado mucho el amor como una forma de construcción de paz. en el futuro feminista, pues es fácil reconocer esto. No solo el amor entre personas, sino el amor de la madre hacia los hijos, del padre hacia los hijos, entre la familia, entre los amigos, hasta con los gobernantes, con los líderes, etcétera, etcétera. El amor resuelve gran parte de los conflictos por los que nos enfrentamos, gran parte de los conflictos, y dicho de una perspectiva social y política, no solo personal. Igualmente el cuidado, también se retoma la ética del cuidado, que se retoma de una ética feminista, igualmente la solidaridad. Y por último, como lo vamos a repetir, fortaleza desarrolla capacidades. Por lo tanto, una fortaleza es el largo recorrido, ¿no? Bueno, debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Casi, casi, que ustedes mismas las pueden deducir, ¿no? Y para mí serían la falta de inversiones en educación y formación continua que contenga, que contenga, digamos, estas bases de educación, de la unidad feminista de educación para la paz como transversal a toda la formación que reciba todo profesional que esté en contacto con personas y mucho más que personal docente. ¿Y qué debilidades? Pues yo creo que en parte, la debilidad que también lo hablaba Elena, una parte de la debilidad es que no conseguimos que toda la población piense igual que nosotros. O sea, no conseguimos... Ahí hablábamos de conciencia, pues probablemente porque estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, estamos aprendiendo cómo funcionan nuestras sociedades, estamos aprendiendo cuáles son sus valores. Yo creo que estamos aprendiendo también cómo funcionan las conciencias, porque a veces creemos que dando un mensaje muy claro la gente va a cambiar, ¿no? No se puede, no se cambia, porque efectivamente la afectividad y las emociones, el biopoder, entendido como sentido también de construcción de planos, no solo de violencia, como entiende Foucault, pues todo eso juega un papel en nuestras conciencias, a lo mejor no lo entendemos, y no sabemos que las alternativas estén presentes en toda la sociedad. Es decir, que el marco legal existiría para poder hacerlo, pero realmente hay muy pocos espacios, hay que son acciones fragmentadas, puntuales, etcétera, que no logran, digamos, como generar conocimiento, generar una experiencia, ¿no? Y esa es una de las acciones que yo creo que promueven esos espacios institucionales, es decir, que existan, ¿no? Mayor formación, espacios de intercambio en donde recuperemos, transformemos, recreemos cosas que ya estaban. Y entonces se puede inventar sobre lo que hay, ¿no? Es decir, que los discursos no cambian tanto, o sea, que cambian los momentos, pero, digamos, los fundamentos de ese tipo de programas de experiencias están ahí. Y también como debilidad, pues, que a veces está ligada la estrategia violenta, ¿no? O sea, podríamos tener un debate, que es el que tiene Gandhi al final, y que pasaría en una situación extrema, muy extrema, pero como esa situación extrema no es la que vivimos normalmente, pues, hay que, sobre todo, trabajar en plan de paz. Y además, ese debate no hemos tenido recientemente con Libia, o lo hemos tenido con Siria, y entonces, pues, fijaros la pequeña, el pequeño uso de la fuerza significativo para proteger las manifestaciones, en que ha terminado, un desastre total, ¿no? Bien, sobre eso también podríamos hablar mucho, pero muchas veces la perspectiva, y uno de los grandes errores es que la perspectiva pacifista o la perspectiva feminista no es profundamente pacifista. Bueno, las faltas inversiones, las prácticas pedagógicas para la paz y para el feminismo, se reciben como superfluas y se pueden prescindir de ellas en cada momento, y si no los sustentamos todo el rato con poleas y luego volvemos a subirse caen, en el momento en que no se vindican fuertemente se caen, eso son las debilidades. También he oído decir de esta cuestión que es una moda pasajera, y había tanta gente esperando que pasara la moda que ya se ha pasado, ¿eh? Yo estoy esperando que se pase la moda de los tacones de 16 centímetros. ¡Gracias! ¡Gracias!